Música 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 Bueno, aquí estamos en el Festival Solidario 2019 en el Complejo Forja. Hoy, ¿cómo llegaron los artistas en el aeropuerto? A ver... Más de 10.000 personas van a estar justamente en este festival de Subico de Forja, que la verdad es que todo preparado, así que lo van a pasar muy bien. Perfecto, bien ahí. Los espero a todos ahí, así que ya saben, no se lo pueden perder. Bueno, les mando un beso a toda la gente de Subico y nos vemos hoy a la noche, de tarde, no sé, muy bien. Muy bien, gracias, a vos. Muchas gracias a ustedes. Música No, la verdad, feliz y agradecida. Me muero, estaba dormida, ahora me despabilé, me despabilé. Gracias. A descansar y que les doy frutas. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos. Música Festival Solidario 2019, ¿sí? Así te vas a poder ganar una semana de estadías en una de las hospedajes de aquí de Córdoba, ¿sí? Mándame hashtag Festival Solidario y te podés llevar una estadía de una semana. Así que así llegaban la gente de las provincias. Maestro, ¿de dónde vienen, chicos? ¿De dónde vienen? Zona Oeste, Morón, Moreno, Gran Buenos Aires. ¿Cuántos vinieron de Azal? Y de allá nos han venido 10, 12 colectivos, seguro. Mirá la cantidad de colectivos, mucha gente. ¿Qué fundación? Siete meses. La fundación, bueno, da actividades para niños, para adultos, hay merenderos. En el verano las mamás llevamos a los chicos a la pileta. Y Gustavo Pedroca ahí está ayudando, dando una mano. Totalmente. ¿Cuántos vinieron de la fundación? Somos 65 personas. ¿Ya ven venido a otro festival de la música solidaria? Pasado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el Andrés Internario? Hermoso, muy lindo. Muchas fundaciones, muchos merenderos, gente de todas las provincias. La fiesta se está poniendo y está plena. Vos, estate atento, ¿eh? Recordá, mandá hashtag festival solidario 19 y te podés llevar una estadía de una semana pensión completa con su vico, ¿sí? Bueno, ¿y cómo son las escuelitas de fútbol? Bueno, esto es impresionante, la cantidad de colectivos. Tomáme un poquito, mirá lo que es. Cuadras y cuadras. En este gran evento de su vico acá en Forja. Venga, presidente del club. ¿De qué club? Club Panino Liceo. ¿Cuántos chicos vinieron? Y tenemos 200 más o menos. La primera vez. Espero que sea una linda experiencia para los chicos, porque venimos de un lugar de bajos recursos. Es un golazo de Gustavo, en realidad, habernos invitado, estamos muy agradecidos. El futuro son los chicos, pero lo hagan valer. Ahí está el maestro, es verdad. El futuro son los chicos y la idea es justamente que todos pueden tener acceso. Y estos barrios, que a veces son marginales, la idea es que no sean marginales, que empiecen a ser parte de todo. Exactamente, parte. Ahí está, gracias. No, gracias a vos. Ahí está, sí. Bueno, y acá recién bajada del escenario la tenemos Agus Padilla. ¿Cómo estás, Agus? Todo bien, muy contenta por cómo salió todo. No estaba nerviosa, estaba muy ansiosa, pero no me esperaba tanta gente ni nada, así que quedé muy contenta. ¿Esperás este público de Córdoba tan masivo? No, no, como te dije, no, no. O sea, yo me doy cuenta de la cantidad de gente que había cuando me subí al escenario. Mi madre ya me había dicho, pero yo no había visto nada todavía. Y cuando me subí dije, uh, mucha gente. Pero está, después, todo bien. ¿Primera vez en Córdoba? Primera vez en Córdoba. ¿Qué tal te pareció el público cordobés? Sí, muy festeros, como, o sea, ellos tienen, ustedes tienen mucha joda, mucho, aunque no conocían los temas, lo que sea, agitaban igual y eso, muy bien. ¿Vos sabías que hay gente de todo el país hoy aquí en el Festival Solidario? Sí, 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 me dijeron. Bueno, Gustavo, contame, porque se está expandiendo su bico, ¿verdad? Sí, 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 estamos en todo el país, pero creo que más allá de eso, lo que estamos buscando es generar una conciencia solidaria y, bueno, sabíamos que era un influencer Agust, un artista que Córdoba necesita para, porque el trap y todos los géneros que se están moviendo hoy en día les hacen falta a los chicos porque eso ayuda a soñar, ¿entendés? hoy hablaba con muchos pibes que quieren ser trappers y voy a decir un trapero que salga de un comedor de los que tenemos nosotros hoy Agus, más de 6.000 niños son de comedores y merenderos la gente con un alimento nos ayuda a ayudarlos a ellos y la verdad que te agradezco por la solidaridad y por esa predisposición estuve viendo de arriba la puesta en escena y como se despliega en el escenario no lo equivocamos creo que hoy están los artistas solidarios y más influencia el que tenemos en Argentina y en Uruguay como lo es Agus bueno te cuento Agus que este festival recolecta aproximadamente para 30 merenderos todas las cosas, los alimentos nos perecederos son me dijeron que de eso de beneficiencia y esas cosas y bueno eso fue también lo que más me gustó porque a mí me encantan este tipo de festivales así en Uruguay también los hay son más chicos claramente pero sí también me gusta un montón esto entonces eso fue lo que más me gustó de este festival bueno muchísimas gracias no, ustedes gracias y la verdad que agradecemos y abrazamos a Agus aquí en Córdoba y que esta es su casa desde ahora muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.